Esta mañana amaneció bien soleadita Todas las nubes como tú se fueron ya Tal vez será que anoche no dormí solita Hoy el termómetro hasta sudando está Esta mañana pedí piña colada Con mucho hielo pero con poquito alcohol Es que no quiero estar atarantada Para que pueda disfrutar mi nuevo amor Esta mañana en mis cinco sentidos Compré boletos, pagapulco por avión Me voy en busca del mejor de los olvidos Y aunque te duela hoy empiezo el reventón Y tu gabán lo usamos de tapete Ya lo lavé y aún me habla de ti Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate Quizás por eso un cuate tuyo conocí Y tu gabán lo usamos de tapete Ya lo lavé y aún me habla de ti Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate Quizás por eso un cuate tuyo conocí Esta mañana pedí piña colada Con mucho hielo pero con poquito alcohol Es que no quiero estar atarantada Para que pueda disfrutar mi nuevo amor Y tu gabán lo usamos de tapete Ya lo lavé y aún me habla de ti Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate Quizás por eso un cuate tuyo conocí Y tu gabán lo usamos de tapete Ya lo lavé y aún me habla de ti Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate Tal vez por eso un cuate tuyo conocí